Palmarita Leste Arauca Donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los cisteros Donde la luna se esconde, oye se esconde hablando con los luceros Y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor A las gaviotas señeras, oye señeras besándose con el sol Y por eso en el Arauca, en el Arauca se quedó mi corazón Este pasaje de mi gran amigo Valentín Carusí En homenaje al cantor de Cielo y Sabana, Don Eneas Perdón Y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor A las gaviotas señeras, oye señeras besándose con el sol Y por eso en el Arauca, en el Arauca se quedó mi corazón